Y ahora quisiera tocar la canción Tiempo para Amar de Edgar Alexander y su conjunto Azúcar, Cacao y Leche Si va de 차�ir, tiempo para Amar Tiempo para Amar Tiempo dale, tiempo para Amar ¡Hasta elегito, lo mejor! ¡Mira de paz! ¡Mira de amor! ¡Secitaré en el record! Tiempo dale, tiempo para Amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!